Enrique Ochoa Reza, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, interpondrá un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que pone en riesgo la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía, CRE. La autonomía técnica de la arroba CREGON bajo México está en riesgo, a partir de un cambio de ley equivocado, dijo el ex presidente del PRI, y ex director general de la Comisión Federal de Electricidad, CRE. Por ello, promoveré ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad para defender dicha autonomía, manifestó el diputado del PRI.Me sumaré a las y los arroba NX. Diputados dispuestos a defender la Constitución, dijo el PRIista. En la sesión de este martes, la Cámara de Diputados avaló en el Pleno que la Secretaría de Energía, CENER, coordine con la Comisión Reguladora de Energía, CRE, la determinación de las tarifas de los servicios de electricidad, a pesar de que invade IVA y ovula la autonomía de los órganos reguladores. Se invade el ámbito de competencias de la Comisión Reguladora de Energía para determinar las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica, dijo Óscar Bautista, diputado del PVM.El segundo párrafo de la fracción 21 del artículo 33 de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que la Secretaría de Energía, CENER, coordinará con la Comisión Reguladora de Energía, CRE, la determinación de las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica, Enrique Ochoa Reza, diputado del PRI y exdirector general de la Comisión Federal de Electricidad, también se opuso a la aprobación del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, porque se pone en riesgo la autonomía de la CRE.La diputada de PRD, Mónica Bautista Rodríguez se opuso a quitarle la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía. Jorge Arturo Espadas Galván, diputado del PAN, dijo que la Ley Orgánica vulnera la autonomía de las dependencias como la Comisión Reguladora de Energía, así como entidades paraestatales que en su respectiva ley se establece un procedimiento especial para el nombramiento del titular del área jurídica, así como del responsable del manejo de los recursos públicos. Hay una violación de facultades constitucionales tratándose de esta autonomía de la Comisión Reguladora de Energía, agregó Espadas Galván. Reguladora de Energía, agregó Espadas Galván.